Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Android Y hoy estaremos hablando acerca de como bloquear el móvil para niños Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Seguramente eres padre de varios niños pequeños Y pues a veces le presta tu celular Pero quieres ponerle o restringirle algunas cosas Para que así no vean algunas cosas indebidas en redes sociales Y déjame decirte que el teléfono viene con lo que sería el control parental Algo de lo cual puedes configurar para que así vaya a tu gusto Y le prestes el teléfono sin preocuparte a los niños pequeños Y aquí te voy a enseñar a como configurar eso Entonces una vez acá queremos saber como bloquear el móvil para niños Ok, como ponerle lo que sería el control parental Normalmente pues en Android esto ya viene integrado al teléfono Para activarlo no es algo tan difícil Para ello vamos a dirigirnos acá en lo que sería configuración Y una vez acá vamos a bajar Hasta irnos bienestar digital y controles parentales Le vamos a dar acá Y aquí nos dice Administrar notificaciones Atención mostrar icono en la lista de aplicaciones Aquí tenemos controles parentales Lo que queremos Agregar restricciones de contenido y configura otros limiters Para ayudar a tu hijo a moderar su tiempo de uso Le vamos a dar acá Configurar controles parentales Como puedes ver en la parte de abajo nos dice Y aquí nos dice Configurar los controles parentales Comenzar Y nos dice ¿Quién usará el dispositivo? Un niño o adolescente o padre Como será un niño pues le damos acá Y nos dice Próximos pasos Vincular la cuenta de Google de tu hijo con la tuya en grupo familiar de Google Elige las aplicaciones para este dispositivo y configura filtros En tu propio dispositivo establece controles como la hora de dormir y límites al tiempo de uso Le damos acá Siguiente Y nos dice Selecciona la cuenta de Google de tu hijo Para vincular tus cuentas elige la cuenta de Google que quieras supervisar Tu hijo debe tener su propia cuenta de Google en este dispositivo ¿Ok? Y pues para agregar la cuenta de tu hijo Le vas a dar acá Y aquí puedes agregar una cuenta de tu hijo que ya tengas O puedes crear una cuenta a tu hijo Entonces aquí haces todo lo que te dice Sigue los pasos correctos Y así vas a activar la configuración de los controles parentales En lo que sería Android Entonces de esta manera podemos nosotros Restringir lo que sería algunas aplicaciones o algo para los niños Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós